buenas chicos y chicas esto es los mundos de cristian hoy traemos tres cuatro intros y ustedes tendrán que decidir cuál es la intro que usaremos en todos los vídeos del canal pues allá vamos esta es la primera opción abajo en la descripción dejaré el link de votación dejaré el link de la votación y allí podéis votar y la que sea más la que sale más votada en la que usaremos primera opción segunda opción tercera opción repasamos hay tres opciones tres opciones de intro ustedes tienen que elegir cuál es la que queréis que sea la intro del canal pues queréis que sea esta o queréis que sea esa y por última opción tendremos tenemos esta y abajo en la descripción tenéis los links de votación aquí acaba el vídeo chicos y chicas like favoritos y comentar y nos vemos en próximos vídeos del canal hasta luego chau chau un contador chau 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 Gracias.